Hoy te quiero hablar del lip bubble. El lip bubble es un ejercicio para los que trabajamos con la voz magnífico y es tan simple, tan simple, tan simple como hacer burbujitas con los labios. El lip bubble sirve para hacer un calentamiento vocal, sobre todo para activar las cuerdas vocales. También sirve para recuperarlas después de un gran ejercicio o después de un ejercicio vocal o un enfriamiento, por decirlo de alguna manera. También sirve para colocar la voz entre la voz de pecho y la voz de cabeza, trabajar un poquito la voz mixta. También se trabaja el flujo de aire y también en alguna ocasión es muy útil para colocar alguna de las notas cuando estamos cantando una canción complicada. Y el lip bubble para hacerlo tiene unos pasos muy simples. Punto 1. Tienes que colocar la boca entre la vocal A y la O. Punto número 2. Tienes que intentar que sea como una voz de bostezo. Así levantamos un poquito más el paladar blando y nos es mucho más sencillo. Después hay que imaginarse que nos metemos debajo del agua a la piscina y cerramos un poquito el paladar blando. Colocamos las manos una a cada lado de las mejillas y ahí lo tienes. Espero que te haya gustado y espero tus comentarios.